Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo Aquí es la entrada a la famosa Selva Negra Ahora entiendo por qué es tan famosa En la torre Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo Pueblo Nuevo No, pero digo, somos tocayo Ah, ya, sí, Luis Me llamamos Luis Mucho gusto Mi primo hermano, Mario Peña ¿Usted viene aquí? Carlos Mario Peña Sí, por favor, Dios, aquí Y ahí estamos a la orden ¿Qué venden ustedes? Ahí Ah, en la posada Ah, en la posada Posada Las Peñitas Pues pasé por Tapilula y me gustó este pueblo Aquí es el pueblo por donde no pasó Dios ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice eso? Si ha pasado, se queda Tapilula es una sucursal del cielo y capital del mundo Ay, qué bien habla de ustedes, así debe hablar uno de su pueblo Claro Con gusto Este, me gustó Y el que dice El que dice que llegó a Tapilula y no comió en el tío Napo, nunca llegó a Tapilula Como si no hubiera estado Nunca ¿Qué comida ofrecen? ¿Qué se le antoja? Se me antoja unos tacos ¿De qué? De tripa ¿Quiere unos tacos de tripa, hombre? A ver, ¿de qué voy a saludarlos? Mucho gusto Este Aquí es el restaurante del tío Napo Tío Napo, así es Porque señores, se están hablando muy bien de este pueblo, dicen que Ah, dejen apago la luz Dicen que este es el mejor pueblo de todo Chiapas Sí Que es sucursal del cielo Capitán del mundo Les digo que yo pasé por aquí ¿Qué marca es este carro? Este carro es ruso ¿Verdad? Es UAS UAS Es ruso Este Es importado Por eso está así tan raro No, los hemos visto en otras ocasiones ¿Qué perrona? Jackson Es un Jackson ¿Qué Jackson? Es un Cocker Cocker A ver, déjenme ver su comida Quiero grabar su comida ¿Cuál es la especialidad de la casa? Carne de pesadas Camarones Chilaquiles Buenas tardes Buenas tardes Con este frío Con este frío se antoja Una carne ¿Verdad? ¿No venden pollo? No No, pura carnita Pechuga 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 ¿Qué es lo que quiero mejor? ¿Qué es lo que quiero mejor? Sí Le podemos hacer un platillo combinado Pechuga y tripa Pechuga, tripa Ubre Achuizo O longanizo ¿Ubre cuál es? Es La chichi de la vaca A ver ¿Dónde está esa? Déjame verla Porque nunca la he probado ¿Ubre? ¿Ubre ¿Ubre? ¿Ubre una chichi? De vaca no De vaca no muchachos Ay, qué rico Nunca había probado la ubre Aquí es el perfume De los buenos Lo mejor Sí, fíjense Que soy sorprendido No me gusta toda la comida Yo como de todo Como en los mercados En los tianguis Y esto no lo había visto Fíjense De haber sabido Hubiera comido aquí Cuando pasé Así que quiero un plato De ese joven Con Con ubre Un poquito de pechuga Y tripita y ubre Para probar esto Ya que voy Hacia el rancho El Salvador Ahí me invitaron A quedarme ahí En la finca de Marilena Orante A ese lugar voy O me quedaré aquí En la posada Las Peñitas También Ahí está ¿Usted es el dueño? ¿Cuánto cuesta Ahí la habitación? Tenemos de 200 De 250 De 350 De lo que le guste Y puedo meter Mi carro ahí ¿Cabe? Tiene estacionamiento Allá de aquel lado Porque yo realmente Duermo Vivo en mi carro Ahí traigo cama Y está muy Muy bueno Ahí Pero si usted se queda aquí Mi primo y yo Le damos una habitación Confortable Y siempre 100 pesos No mire Lo que pasa Es que yo duermo En mi carro Porque traigo un perrito Traigo cama Traigo estufa Yo vivo ahí Nomás ocupo un lugar Donde conectarme La luz Para mi internet Está equipada Ah pues si quiere usted Dormir más tranquilo Ya tengo una cabaña Allá arriba también Usted no está En su carro Apartado del bullicio Y de la balsa Es verdad Eso de habitación A 100 pesos Se me hace como muy barato Pero es precio especial Para Ah si Yo se lo estoy ofreciendo Estoy comprometiendo A mi primo Que le dé una habitación Confortable Muchas gracias Mire déjame pensar Porque si me interesa Pero yo no ocuparía La habitación No se preocupen Con que yo me estacione Y me den luz Porque yo ahí Duermo muy a gusto En mi carro Ahí tenemos luz Tenemos internet Yo traigo internet También No se preocupen Traigo todo Lo único que podría Es que es entrar al baño Si se ofrece Pero hoy vamos a probar Su comida Restaurante Del tío Napa ¿Usted es el mero mero? Bueno Fundadores de este restaurante Mi esposa y yo Pues mire Ese pedacito de ubre Que me dieron joven Ese es un sabor nuevo Que nunca había probado Y estas tripitas Se me antojan Con Cilantrito y cebolla De esa O cebollita Y un limoncito Ok bueno Entonces vamos a tomar asiento Voy a Invitar a mi amigo René Vamos Agua de qué De la frutilla esa chiquita Al momento la van a hacer Quiero ver como la hacen ¿Puedo ir? Claro Dígale Es que quiero grabar todo eso Si me permite Ustedes son muy amables Le felicito Oiga Sabe Miren Le voy a decir algo Yo traje mucho tiempo En restaurantes La mitad del éxito De un restaurante Aparte de la comida Es la actitud O sea que la gente Se sienta a gusto Tal vez si la comida No fuera tan buena La actitud salva Aquí Aquí Tengo la satisfacción De poderle decir Que la comida Es excelente La actitud que tenemos Nosotros es siempre Lo que me enseñó Mi padre Ser hospitalario Con las personas Que se sientan Mejor que en su casa Y me siento muy bien Me da usted Mucha Mucha confianza Gracias Yo he viajado Por todo el país Y hay lugares Donde la gente Es reservada Y es muy respetable Pero usted Lo siento como si Lo conociera De hace tiempo Pues creo que En una vida anterior Nos hemos conocido En otra cantina A ver donde está El agua de moras Ah le voy a poner Una calcomanía Y que Radio Mojarra Pasó por aquí En el bocho también Va Deja entrego La calcomanía Y la voy a pegar aquí Y mientras veo La salsita de moro A ver donde está El agua de mora A ver vamos para allá Yo los invito Hasta que pasen En mi cuarto Bueno tampoco No tanto así Verdad pero Señoritas como están Mucho gusto Gracias por lo de señorita Cuantas trabajan aquí Muchachas Mucho Buenas como está Es el agua Que van a hacer El agua de salsamora Déjeme verla Espérese muchacho Quiero ver como la prepara Porque ando grabando Recetas nuevas Aquí miren Bueno para la mora No hay mucha Mucha ciencia Esta ya tiene la fruta lista Exacto Refrigerada Para que ya este No se echa a perder No se pasa No se pasa De hecho le resiste mucho Ponemos más o menos Esto de esta cantidad La La disparadora No mucho azúcar Menos Bueno al azúcar Lo agregamos Dependiendo al Si le gusta Lo dulce O así No muchas Con esa está bien Con esa está bien A la acidez de la fruta Exactamente Y esta es la fruta De la salsamora Es lo que estoy viendo La tienen congelada lista Para el momento Para que no se eche a perder No se madure Wow muchachas Y aquí está la carne Verdad Que A ver Deje Voy a ver acá Y esto lo venden Por Por vaso Por litro Por jarra Muy bien Muchachos Y Y aquí ahora Le ponen el tequila A la hora Que usted quiera No, no, no Así Porque es muy temprano Para tomar todavía Pero al rato Muy bien Ya me imagino Que ha de ser muy sabrosa Esta bebida Es rica la verdad Y además saludable Sí, también Nada que ver con el refresco Y ese tipo de Tiene todo Atributo Esto Es natural Orgánica Y orgásnica Dice que es Afrodisiaca Afrodisiaca Ahora sí Le damos a la Voy a probarla Muchachos Y te voy a decir Mi opinión Sincera Tienes mi atención Gracias Muy sabroso Ahora déjenme ver La comida Porque ya vi Que me van a servir Una pechuga La verdad Pues no sé Que había pedido Esa es una Que una parrillada Trae de todo Esa Sí Sabe que comí en Ixtacomitán Un platillo muy sabroso De carnita Ahumada En Ixtacomitán Tenemos lo que es Ahumada Costilla Chorizo Y prima Y los quesadillas Los quesadillas Y los quesadillas Pero una vez De vez en cuando Poco veneno No mata Así que voy a volver A romper la dieta Para probar Su tripita Su ubre Y este Ahora mi hija Es la dueña Del restaurante Esa muchacha Señorita Mucho gusto Gracias Buenas tardes Quiero decirle Que está muy bonito Este restaurante Y me gusta su actitud Gracias Así que voy a probar Entonces esa comida Y después ya me iré A este Al Salvador Al Salvador Muchas gracias Los dejo que sigan trabajando Gracias Vámonos para el restaurante Gracias joven Gracias señorita Muy bien Vamos a probar Esta comida Que es la tripita Esta es la tripita Verdad Es el pollo Carne Y el ubre Donde será Será este Esta es la ubre Es la que me gustó Nunca he probado El ubre de la vaca Fíjese Parece como si fuera Pollo Nunca la había probado En toda mi vida Ahora Si Esa me dieron un pedacito La tripa A mí me gusta mucho Sabe un poco Como a tripa Como Sabe A buche Como el buche De puerco No tengo Aquí tiene Aquí tiene Aquí tiene Mi sobrino Tiene Bueno y pasaré la noche En esta propiedad En esta propiedad Del señor Napo Que conocí De pura casualidad Porque nos chiflaron Y este joven Es seguidor ¿Cómo te llamas muchacho? Eben Tú eres seguidor De Radio Mojarra Así es Tienes un bochito ¿Desde cuándo Sigues la página? Tiene como Dos, tres años ¿Desde los viajes Que hice Para Sonora Para Oaxaca Sierra Y como son las cosas Que uno pasa Por pueblitos Donde yo nunca pensé Que pasaría por aquí Pero me gustó La gente aquí Es muy amable Y su negocio De ustedes De su familia Tiene una comida Muy sabrosa Gracias Que bueno Que le gustó Y me gustó esta casa Que bonita casa Está bien hechecita Totalmente Campirano Me gustó también Sus hamacas Aquí para estar Tomando cerveza Y tomando la siesta Así es ¿Te gusta la cerveza? Sí Más que ahorita Con este frío Tal vez se antoja Más un tequila Ya se va agachando El sol Y me convierte En foracero Desde ahí Vengo lleno De raíces Austero de cicatrices Caminándose ¿Quién soy? Hoy la luna me siguió Me ha cargado las maletas Hasta aquí Pero se levantó a ver No me cuide Al loco Él se salió El sol